Amigos, tenemos tráiler de esta nueva operadora que viene en esta nueva temporada, vamos a verlo Como molan tío, siempre lo diré O sea, primero quería verlo sin pararlo y sin nada para que lo podáis ver Para que en este caso la gente que entre se lo encuentre ya todo el contenido directamente Ya podéis dejar un like y una suscripción, por supuesto Bueno, lo voy a dejar que se repita mientras vamos comentando cosas de fondo del vídeo Tráiler oficial, amigos, de esta nueva operadora que viene a esta nueva temporada, Twin Cells Esta defensora que hemos visto ya filtrada, gameplay y demás, que lo tenéis en el canal Bueno, pues esto es el tráiler oficial que ha hecho Ubisoft, subtitulado en español O sea, ¿qué más? ¿Queréis suscribirse? Dejar un comentario ya en este vídeo para más contenido de Rainbow Six Y para más contenido de esta nueva temporada de R6 Tengo que decir varias cosas Una, o la primera, mejor dicho Los tráiler de Ubisoft son siempre increíbles La verdad, mola muchísimo Y es una sacada lo que hacen Siempre con el tema de los tráilers, cómo se ven Lo que quieren enseñar, que al final es el personaje Conocer un poco más al operador La verdad que lo hacen perfecto Siempre me han gustado y me parecen la polla Más cosas Vamos a ver el vídeo Vamos a ver el vídeo y lo comentamos un poco parándolo y demás Porque me pareció bastante, bastante guapo, ¿no? Bueno, lo primero Yo era un asesino de Apex Alimentado por instinto y adrenalina Meten aquí el Apex, el Apex Legend ¿Esto es una llamada al Apex? ¿O me lo acabo de inventar yo aquí como si fuese un completo... No sé, ¿sabes? O sea, Apex por Rainbow Six en un futuro, ¿te imaginas? Sería increíble, ¿eh? Bueno, vemos que en este caso Esta chica, antes de que le pasase lo que habéis visto en el tráiler Era francotreadora Lo que sabemos de su historia Es que le hizo la mira térmica a Glass, ¿vale? O sea, tiene una historia bastante guapa, ¿no? Era francotreador antes de llegar a lo que pasó, ¿no? Y aquí la vemos un tiempo después Aunque los tiempos cambiaron Fijaos, ahora está en silla de ruedas Con un portátil modo pro A otros niveles Y aparece esto también Y yo también Es que literalmente su putísimo Prime Se la suda Y aparece con dos putos robots Increíble Increíble Uno Desplegado Y el otro Con un escudo desplegable Presuntamente antibalas Porque eso Ya lo vimos En el vídeo que se filtró De la habilidad del nuevo personaje Si lo quieres ver Ahora mismo Estará saliendo en pantalla Dios, como hilo las cosas Es increíble Lo bueno Y el talento Que tengo en todo esto La verdad O sea, es que me felicito a mí mismo El vídeo Es que los colores son flipantes O sea, mola mucho Aquí vemos literalmente su habilidad ¿Vale? Yo, como digo Tengo libertad de expresión ¿Vale? Porque no tengo contrato con nadie Y lo puedo decir Al final esto se ha filtrado Y ya sé Cómo funciona la habilidad Y aquí la vemos ¿Vale? O sea, ellos la enseñan tal cual Lo primero Un robot En funcionamiento Y otro robot No en funcionamiento ¿Vale? Aquí, bueno Pues hace un poco Lo mítico, ¿no? De que los dos puedan estar funcionando a la vez Pero no Eso no es así ¿Vale? Ahora soy el doble de peligroso ¿No? Haciendo mención Pues a los dos robots Pero esto No puede existir ¿Vale? O sea, esto no va a existir Con este personaje ¿Vale? O sea, no vas a poder utilizar Los dos robots a la vez Si no estaría Pues bueno Sería un 6x5 Chavales Esto sería No sé No sé No sé Sería otro juego ¿Vale? Esto pues lo han hecho un poco Por el hype Y por todo esto Pero esto no es así ¿Vale? Pero bueno Lo que es La habilidad Es esa Un robot En funcionamiento Y otro robot Pues bueno Con un escudo desplegable Antibalas Que se puede romper Con explosivos y demás Que bueno En este caso Lo puede utilizar Para teletransportar A esa posición Donde esté Ese robot Descansando Por así decirlo ¿No? Muy guapo Muy guapo Vemos también En esta imagen Vamos a volverlo a ver En esa imagen Vemos también El armamento De los robots ¿Vale? Otra cosa Es que esta imagen Me parece brutal Esta imagen Es increíble Bueno Otra cosa Que veo que mucha gente Está haciendo muchos memes Con esto Porque obviamente Pues es la primera vez Que tenemos algo así En el juego ¿No? La operadora No la vamos a poder utilizar De hecho La operadora Es solo el lore De estos dos robots ¿Vale? La habilidad Es realmente Los dos robots O sea La operadora Ella No va a aparecer En ningún momento Estaría muy guapo Pero no es el caso ¿Vale? También lo hemos visto En vídeos En el canal Donde se ha filtrado O sea Esto es así El personaje Son los dos robots Uno en funcionamiento Y otro con un escudo Desplegable Que habéis visto ahí Cuando yo quiera Cambiar de posición Y quiera utilizar El otro robot Deberé pulsar Pues la habilidad Y en este caso Me teletransportaré Da igual en que zona Este del mapa Que podré hacerlo Entonces Obviamente Si no antes Se lo han cargado Porque se lo pueden cargar ¿Vale? Así que pues eso Vemos aquí El rifle de asalto Que comentamos En el día de ayer Esta nueva arma Que viene a Rainbow Six Una nueva arma Que llega al juego Después de mucho tiempo Por cierto Y la verdad Que pinta bastante Bastante bien O sea Estéticamente Los trailers Es que son flipantes Molan mucho Las cosas como son Pero estéticamente Están muy guapos Los robots Y la idea Mola mucho Que luego En el juego Pues oye Se utilice más Se utilice menos Vale Pero lo que es La idea Oye Es diferente Es innovadora Y pinta bastante Bastante bien Otra cosa Que quiero mencionar ¿Vale? Se me ha olvidado Bueno Vimos también Si ya me he acordado Lo vimos en el día de ayer ¿Vale? Las huellas De estos robots ¿Vale? De estos operadores Son diferentes Son diferentes A las de los operadores normales ¿Vale? Lo digo por parte de Yakal O sea Tú vas a poder diferenciar muy bien El tipo de operador Que tú estés escaneando En este caso O este O una persona normal y corriente Cosa que antes No pasaba nunca Con Yakal Ahora sí Las huellas Que dejan estos robots Son diferentes A las de los demás operadores ¿Vale? O sea Eso es un pequeño detalle Que por si no sabías Pues oye Está bastante Bastante guay ¿No? Mola mucho Y esto es Chavales La verdad Esto es el tráiler De la nueva operadora Que llega A esta temporada 3 De este año 9 Llamada Twin Cells A Rainbow Six Espero que os haya gustado el vídeo Un like Una suscripción Se agradece Compartirlo Con vuestro amigo Con vuestra amiga Con vuestra abuela Con vuestro tío Con vuestra tía Porque Se veré más contenido De esta nueva temporada Ya sabéis que toda la información La tendréis aquí en el canal El día de la revelación También Así que suscribiros Activar la campanita Que no sé si sigue funcionando Por cierto Pero bueno Ahí está Así que Pues no os cuesta nada Es completamente gratis Y si te gusta La R6 Más todavía Así que nada Como digo Opiniones Aquí abajo en los comentarios Que os ha parecido el tráiler Ella No va a estar dentro del juego Ella es solo la imagen ¿Vale? Va a estar en la pantalla de inicio Lo hemos visto también en filtraciones Pero Ella va a ser Solo Pues eso La pantalla inicial Por así decirlo Va a ser la imagen De estos dos robots Que son realmente La habilidad Que vamos a poder utilizar En una ronda En una partida normal Y corriente De Rainbow Six Un placer Como siempre Y nos vemos En la próxima Quiero llegar a los 10 minutos Me quedan 20 segundos Vamos a hacer un poco de tiempo O sea Es que A ver Estaría muy guapo Que ella Que ella se pudiese jugar O sea Yo he visto cada meme Pero no No va a ser posible O sea Es la imagen De la habilidad Al final Molaría mucho El lore Tal No sé qué Pero Bueno Solo la han metido Para Como digo El lore De ella ¿No? Así que nada Un placer como siempre Y nos vemos En la próxima Ahora sé que sí Adiós Adiós Adiós